Grandi, muchos de los cristianos que conozco no puedo decir que están emocionados acerca del cielo, puesto que ellos no saben nada sobre el cielo. Ellos solo saben que van al cielo ya que han invitado a Jesús a entrar en sus vidas. Díganos, usted que ha visitado iglesias y ha compartido en conferencias, así como enseñanzas en las escuelas, ¿qué ha podido notar? Bien, yo tenía un amigo, un pastor creyente de la Biblia. Él me confesó un día, ¿sabes? La verdad es que preferiría ser exterminado cuando muera que seguir por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Él dijo, porque es justo, la idea del cielo es tediosa, es tan aburrida, nada que hacer. Quiero decir, sé que vamos a adorar a Dios y yo le amo al Señor, pero me gustaría ser capaz de hacer otras cosas también. Y pensé, aquí tenemos a un pastor, un graduado de una universidad bíblica, de un seminario, y no está entusiasmado acerca del cielo. Por consiguiente, él no puede comunicar entusiasmo sobre el cielo. Y pienso que para muchas personas es como un tema que está en neutro, pero el concepto del cielo es grande. Quiero decir que el cielo es mucho mejor que el infierno, es decir, mucho mejor que su alternativa. No obstante, las personas no están entusiasmadas sobre el cielo. Pero, me pongo a pensar en lo entusiasmado que nos ponemos sobre lugares que podemos ir de paseo, como Disney World o el Gran Cañón de Colorado. ¿Qué es lo que haces? Averiguas todo lo que puedas al respecto, y hablas con personas que te digan y te den pistas de lo que hay allí. Y pienso que como cristianos necesitamos ir a la palabra de Dios y ver lo que dice. Y cuando vemos que Dios dice sobre el cielo, es el lugar que Jesús, el carpintero de Nazaret, ha ido a preparar para nosotros. El lugar que ha estado preparando por dos mil años. Él es constructor, él es carpintero, él sabe cómo construir cosas. Él construyó este mundo, y este mundo tomó un camino equivocado, pero él lo va a restaurar, y nosotros vamos a vivir en esta tierra nueva por siempre. Y cuando pones esto en tu mente, no puedes más que estar emocionado.